Música Amigos de Movimiento GT El presidente de Guatemala Alejandro Yamatey Falla Envía un poderoso mensaje de paz y prosperidad para todos los guatemaltecos Y les desea una feliz navidad al lado de sus familiares y seres queridos Para ello veamos y analicemos juntos su pronunciamiento Estimados los ciudadanos, cada 25 de diciembre conmemoramos en el mundo cristiano El nacimiento del niño Jesús, la luz del mundo La temporada navideña nos ayuda a la nutrición a ser más espirituales, más sensibles, pero sobre todo más humanos Esta época es ideal para acercarnos más a nuestros seres queridos Con muestras de amor y profundizar en la caridad con nuestro prójimo En Navidad extrañamos a los ausentes, también pensamos en los desvalidos, en los enfermos En quienes por distintas circunstancias se encuentran socialmente vulnerables Recordamos algunas de las acciones que hemos implementado para hacer de este El año de los logros Hacemos un balance de lo alcanzado en este año en Guatemala Avanzamos hacia la transformación económica Nuestra economía sigue crecimiento, estabilidad y solidez Profundizamos en impacto y el alcance de los programas sociales Destinados a los guatemaltecos en condición de pobreza y pobreza extrema El impulso al programa de este aporte económico del adulto mayor Con el que beneficiamos ya a más de 145.500 personas Sin lugar a dudas, este ha sido el año de los logros Que la paz reive en cada hogar de los guatemaltecos Con la certeza que mi gobierno trabaja incansablemente Para seguir construyendo el país que merecemos Porque juntos vamos transformando Guatemala En Navidad, que Dios me bendiga Pero especialmente, que Dios viva Guatemala Este es el video, espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta Ya que es una motivación para llevarte más contenido Suscríbete, activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós